Votemos por el Partido de la Libertad con Responsabilidad Social por el Centro Democrático este domingo 4 de junio en la consulta para Ediles de Bogotá. Invitación Álvaro Uribe Vélez. Los invitamos a votar por el Partido de la Libertad con Responsabilidad Social por el Centro Democrático en la consulta de Bogotá para Ediles este domingo 4 de junio. Por el Centro Democrático, el Partido de la Seguridad con Libertades, el apoyo al emprendimiento de nuestro negocio, del joven estudiante, de la gran empresa, de el apoyo a la política social, el partido contrario al odio de clases, el partido que promueve la economía fraterna, el partido que le dice no a la reforma laboral que espanta el empleo, pero le dice sí a la búsqueda de mejores condiciones para los trabajadores y para las empresas. En el Centro Democrático, que le decimos no a que se elimine a las EPS y a que nos lleven a unos centros de salud como en Cuba, pero le decimos sí a que se mejore la remuneración, la compensación al talento humano de la salud. En el Centro Democrático, que siempre hemos promovido la atención del anciano vulnerable, y que le decimos no a que se sienten a los fondos de los ciudadanos. El Centro Democrático de la Transición Energética, Eficaz y Pragmática, del cuidado de los recursos naturales, con acciones como las familias guardadosas, el Centro Democrático, el partido de la libertad con responsabilidad social. El Centro Democrático de la Transición Energética, Eficaz y Pragmática, Gracias.